Muy buenas tardes. Vamos a presentar el número 6 de las dos mil y una noches, correspondiente a junio. En julio también vamos a publicar dos mil y una noches, eh. Se lo avisamos ya para que vayan pensando en el traje de manga corta porque luego hace un calor. Pero vamos a sacar en el mes de julio también, eh. Gracias. Voy a comenzar leyendo la editorial de la revista, número 6, que es un poema de Edgar Bailey y que se llama La mano. Algo va a surgir de esa mano. No retengas ni su amor ni su odio, deja que hable esa mano. Que escriba torpemente en la noche, deja que recuerde. Que se pierda entre las sábanas, entre las hojas y las calles. Que se pierda balbuceando y que destruya los puentes del saludo. Deja que diga no y que la odien y la expulsen. Deja que no escriba, que se mate poco a poco. Que ennegrezca con el agua tibia del vicio. Que se calle o hable sin sentido. Deja esa mano estar, mano inservible, desahuciada, odiosa. Mano para el martirio de los otros, para robar, para implorar clemencia a los cobardes. Mano infidente, mano sin piedad ni gracia, ni alegría. Mano de verdugo, de holgazán, innoble, blanda. Mano de firmar sentencias. Mano de condenar, mano escondida. Aleve, mano de traicionar, de mentir, de estar borracho. Pero esta mano indigna, sucia, no buscará en la noche algún saludo, alguna señal de Dios o de la calle. Porque esta mano viene de lejos, desde antiguo. Mano de hombre, de rufián, menesterosa. Mano de equivocar, de estar callado. Mano imposible de contar. Mano regenerada. Mano infinita, renacida. Mano infame, pero mano de esperar. Mano de imaginar. Mano de acompañar la noche. Mano para volver. Mano, algo va a surgir de esa mano. No la condenes. Deja que abra sus dedos. Que suelte su envoltorio, su dinero, la terrible noticia, el telegrama de felicitación. Ha de llegar la señal. Poco a poco, algún saludo. Y la mano hablará por fin. Hará surgir el fuego de las sombras. Cantará, sencillamente cantará. La mano fue antes árbol, estrella, viento. La mano movió con puertas y señaló caminos. La mano empuñó el timón y cerró los párpados desvelados. La mano abrió las tinieblas. La mano abrió las tinieblas y tuvo sed y amor. Inventó signos. Saludó. Fue serena. Tuvo reflexiones sensatas. Consoló y acompañó el llanto de los otros. Y la mano sencilla, sufriente, se hizo una sola cosa con todos los desesperados. La mano celeste, inventora del fuego y la herramienta, invasora del aire y de la espera del hombre, mano muda, mano sin solución, mano nueva y eterna como el camino y las llaves del sueño y del canto. Mano real, hermana, agresiva, impotente, mano donante, enamorada, mano de luz, nocturna, imperativa, mano del mundo, del día, del comienzo. Vamos a emprenderla con Blaise Sendras, prosa del transiberiano y de la pequeña Juana de Francia, dedicada a los músicos. Prosa del transiberiano y de la pequeña Juana de Francia, dedicada a los músicos y escrito en París en 1913. Es un poema largo, para no aburrirlo vamos a leerlo entre los dos. En aquel tiempo yo era un adolescente. Apenas tenía 16 años y no recordaba ya mi infancia. Estaba a 16.000 leguas del lugar de mi nacimiento. Me hallaba en Moscú, en la ciudad de los 3.000 campanarios y las 7 estaciones. Y no me bastaban las 7 estaciones y las 1.003 torres, porque mi adolescencia era tan ardiente y loca, que mi corazón alternativamente ardía como el templo de Efeso o como la plaza roja de Moscú, cuando se pone el sol y mis ojos iluminaban antiguos senderos. Y yo era tan mal poeta que no sabía llegar al fondo de las cosas. El Kremlin era como una inmensa torta tártara, crujiente de oro, con las grandes almendras de las catedrales inmensamente blancas y el oro empalagoso de las campanas. Un viejo monje me leía la leyenda de Nofgorode. Yo tenía sed y descifraba caracteres cuneiformes. Luego, de pronto, las palomas del Espíritu Santo volaron sobre la plaza y también mis manos alzaban el vuelo con susurros de albatros. Y esto eran las últimas reminiscencias del último día del postrer viaje y del mar. No obstante, yo era un poeta muy malo. No sabía llegar al fondo de las cosas. Tenía hambre y a todos los días y a todas las mujeres en los cafés y a todas las copas había querido beberlas y romperlas y a todas las vitrinas y a todas las calles y a todas las casas y a todas las vidas y a todas las ruedas de los coches que giraban como torbellinos sobre los malos empedrados, habría querido hundirlas en un gran horno de espadas y habría querido moler todos los huesos y arrancar todas las lenguas y licuar todos esos grandes cuerpos extraños y desnudos bajo la ropa que me vuelve loco presentía la llegada del gran Cristo rojo de la revolución rusa. Y el sol era una inmensa herida que se abría como un brasero. En aquel tiempo yo era un adolescente. Apenas tenía 16 años y ya no recordaba mi nacimiento. Estaba en Moscú, donde quería alimentarme de llamas y no me bastaban las torres y las estaciones que cubrían mis ojos de estrellas. En Siberia rugía el cañón. Había guerra, hambre, frío, peste, cólera y las aguas fangosas del amor arrastraban millones de carroñas. En todas las estaciones veía partir todos los últimos trenes. Ya nadie podía salir porque no se vendían más boletos y los soldados que se iban hubieran preferido quedarse. Un viejo monje me cantaba la leyenda de Napogorode. Yo, el mal poeta que no quería ir a ninguna parte, podía ir a todos lados. Y también los comerciantes todavía tenía dinero suficiente para ir a intentar hacer fortuna. Su tren salía todos los viernes de mañana. Se decía que había muchos muertos. Uno llevaba cien cajas de despertadores y cucús de la selva negra. Otros, cajas de sombreros, cilindros y un surtido de tirabuzones de Sheffield. Otros, ataúdes de malmóe, llenos de latas de conservas y sardinas en aceite. También había muchas mujeres. Mujeres entre piernas en alquiler que también podían usarse. Ataúdes. Todas pagaban impuestos. Se decía que había muchos muertos allí. Ellas viajaban con tarifa reducida y todas tenían una cuenta corriente en el banco. Pues bien, un viernes de mañana me llegó la hora por fin. Estábamos en diciembre. Y también yo partí para acompañar al viajante joyero que iba a Jarbín. Teníamos dos asientos en el Expreso y 34 cofres de joyería de Porzein. Pacotilla alemana, Madden in Germany. Me había vestido de punta en blanco y al subir al tren se me perdió un botón. Lo recuerdo, lo recuerdo. A menudo pensé en ello desde entonces. Yo dormía sobre los cofres y me sentía muy contento de poder jugar con la browning, niquelada, que también me había dado. Me sentía muy feliz, despreocupado. Creía jugar a los bandoleros. Habíamos robado el tesoro de Golconda y gracias al transiberiano íbamos a ocultarlo del otro lado del mundo. Yo tenía que defenderlo contra los ladrones del Ural que habían atacado a los saltimbanquis de Julio Verne. Contra los junguces, los boxers de la China y los rabiosos pequeños mongoles del Gran Lama. Alibabá y los cuarenta ladrones y los fieles del terrible viejo de la montaña. Y sobre todo, contra los más modernos, los rateros de hotel y los especialistas de los expresos internacionales. Y sin embargo, y sin embargo, estaba triste como un niño. Los ritmos del tren, la médula ferrocarrilera de los psiquiatras americanos, el ruido de las puertas, de las voces, de los ejes rechinando sobre los rieles congelados, el ferlín de oro de mi futuro. Mi browning, el piano y los juramentos de los jugadores de cartas en el compartimento de al lado. La deslumbrante presencia de Juana. El hombre de anteojos azules que se paseaba nerviosamente por el corredor y me miraba al pasar. Murmullos de mujeres y el silbido del vapor y el eterno ruido de las ruedas locas en los carriles celestes. Los vidrios están escarchados. La naturaleza no existe. Y detrás, las llanuras siberianas, el cielo bajo y las grandes sombras de los taciturnos que suben y bajan. Estoy acostado sobre una manta de viaje, color hinche, como mi vida. Y mi vida no me abriga más que esa manta escocesa. Y toda Europa, entrevista por el parabrisas de un expreso a toda máquina, no es más rica que mi vida, mi pobre vida. Esta manta deshilachada sobre cofres llenos de oro con los que viajo, sueño, fumo y la única llama del universo es un pobre pensamiento. Desde el fondo de mi corazón me brotan lágrimas si pienso amor en mi querida. Ella no es más que una niña a quien encontré así, pálida, inmaculada, en el fondo de un burdel. No es más que una niña rubia, risueña y triste. No sonríe y nunca llora. Pero en el fondo de sus ojos, cuando te deja beber en ellos, tiembla un dulce lis de plata, la flor del poeta. Es dulce y muda, sin ningún reproche, con un largo estremecimiento cuando tú te aproximas. Pero cuando yo voy hacia ella, por aquí y por allá, festivo, ella da un paso, luego cierra los ojos y da un paso, porque es mi amor. Y las otras mujeres solo tienen vestidos de oro sobre grandes cuerpos llameantes. Mi pobre amiga está tan desamparada, está toda desnuda, no tiene cuerpo, es demasiado pobre. No es más que una flor cándida, endeble, la flor del poeta, un pobre lis de plata. Muy frío, muy solo y ya tan mustio que me brotan las lágrimas si pienso en su corazón. Y esta noche es similar a otras cien mil cuando un tren rasga la noche. Caen los cometas y el hombre y la mujer, aún jóvenes, se divierten haciendo el amor. El cielo es como la carpa desgarrada de un circo pobre en un pueblito de pescadores. En Flandes, el sol es un quinqué humoso y en lo más alto de un trapecio, una mujer representa la luna. El clarinete, la corneta, una agria flauta y un mal tambor. Y aquí está mi cuna. Mi cuna. Siempre estaba cerca del piano cuando mi madre, como Madame Bovary, tocaba las sonatas de Beethoven. Yo pasé mi infancia en los jardines suspendidos de Babilonia y la Rabona en las estaciones frente a los trenes a punto de salir. Ahora hago correr todos los trenes detrás de mí, vale, Tombuctú. También jugué a las carreras en Autel y Longchamp, París, Nueva York. Ahora hago correr todos los trenes a todo lo largo de mi vida, Madrid, Estocolmo. Y perdí todas mis apuestas. Solo queda la Patagonia, la Patagonia, que convenga a mi inmensa tristeza, la Patagonia y un viaje por los mares del sur. Estoy en camino. Siempre estuve en camino. Estoy en camino con la pequeña Juana de Francia. El tren pega un peligroso salto y vuelve a caer sobre todas sus ruedas. El tren vuelve a caer sobre sus ruedas. El tren siempre vuelve a caer sobre todas sus ruedas. Dime, Bles, ¿estamos muy lejos de Montmartre? Estamos lejos, Juana. Viajas desde hace siete días. Estás lejos de Montmartre. De la bú que te alimentó, del sagrado corazón contra el cual te acurrucaste. París desapareció y su enorme fogata no queda más que las cenizas constantes, la lluvia que cae, la turba que se hincha, la Siberia que gira, los pesados manteles de nieve que ascienden y el cascabel de la locura que tintinea como un último deseo en el aire azulado. El tren palpita en el corazón de los horizontes plomisos y tu pena ríe burlona. Dime, Bles, ¿estamos muy lejos de Montmartre? Olvida las preocupaciones, olvida las preocupaciones, todas las estaciones agrietadas oblicuas sobre la ruta, los hilos telegráficos de los que cuelgan, los postes grotescos que gesticulan y las estrangulan, el mundo se estira, se alarga y se retira como un acordeón atormentado por una mano sádica. En la resquebrajadura del cielo, las furiosas locomotoras huyen y en los agujeros las vertiginosas ruedas, las bocas, las voces y los perros de la desdicha que ladran a nuestra espalda, los demonios están desencantados, chatarras. Todo es un acorde falso, el brum-rum-rum de las ruedas, choques, rebotes, somos una tormenta bajo el cráneo de un sordo. Dime, Bles, ¿estamos muy lejos de Montmartre? Pero sí, me pones nervioso, bien lo sabes, estamos muy lejos. La locura recalentada ruge en la locomotora, la peste, el cólera se alzan como brasas ardientes en nuestro camino, desaparecemos en la guerra totalmente en un túnel. El hambre puto se aferra a las nubes en desbandadas y estiércol de las batallas en montones apestosos de muertos. Haz como él, haz tu oficio. Dime, Bles, ¿estamos muy lejos de Montmartre? Sí, estamos muy lejos, estamos muy lejos. Todos los chivos emisarios reventaron en este desierto, oye los encerros de Cerrebaño, Sarnoso, Tomsk, Telicviaks, Cain, Óvita y Chet, Berket, Undín, Curgán, Sumara, Pensa, Tulum, la muerte en Manchuria, en nuestro desembarcadero y nuestra última guarida. Este viaje es terrible. Ayer por la mañana, Iván Iluch tenía los cabellos blancos y Colla Nicolai Iván Bitt se roe los dedos desde hace quince días. Haz como ellos, la muerte, el hambre, haz tu oficio. Cuesta cinco francos en transiberiano, cuesta cien rublos. A fiebre a los bancos y enrojece bajo la mesa, el diablo está en el piano, sus nudosos dedos excitan a todas las mujeres, la naturaleza, las busconas, haz tu oficio, hasta Jarbín. Dime, Bles, ¿estamos muy lejos de Montmartre? Pero vete al diablo, déjame tranquilo. Tienes caderas angulares, tu vientre es agrio y tienes plenorragia. Eso es todo lo que París puso en tu regazo. También un poco de alma, porque eres desdichada. Tengo piedad, tengo piedad, ven hacia mí, sobre mi corazón. Las ruedas son los molinos de viento de jauja. Y los molinos de viento son las muletas que hace girar un mendigo. Somos los lisiados del espacio, rodamos sobre nuestras cuatro heridas, nos cortan las alas, las alas de nuestros siete pecados. Y todos los trenes son los valeros del diablo. Corral, el mundo moderno, la velocidad no tiene la culpa. El mundo moderno, las lejanías están demasiado lejos y al final del viaje es terrible ser un hombre con una mujer. Dime, Blaise, estamos muy lejos de Montmartre. Tengo piedad, tengo piedad, ven a mí, te contaré una historia. Ven a mi cama, ven a mi corazón, te contaré una historia. ¡Oh, ven, ven! En Fidgi reina la primavera eterna, la pereza, el amor extasía a las parejas en la hierba alta y la sífilis ronda bajo los bananeros. Ven a las islas perdidas del Pacífico, se llaman Fénix, Marquesas, Borneo y Java y Célibes con forma de gato. No podemos ir al Japón, ven a México. En sus altiplanicies florecen los tulipaneros, las lianas tentaculares son la cabellera del sol. Se hablaría de la paleta y los pinceles de un pintor, colores fragorosos como gongs. Allí estuvo Rousseau, allí deslumbró su vida, en el país de los pájaros. El pájaro del paraíso, el ave lira, el tucán, el sinsonte y el colibrí anida en el corazón de los lirios negros. Ven, nos amaremos en las majestuosas ruinas de un templo azteca. Tú serás mi ídolo, un ídolo abigarrado infantil, un poco feo y extrañamente raro. Oh, ven. Si quieres, iremos en aeroplano y volaremos sobre el país de los mil lagos. Allí las noches son desmesuradamente largas. El antepasado prehistórico tendrá miedo de mi motor. Aterrizaré y construiré un hangar para mi avión con los huesos fósiles de mamut. El fuego primitivo recalentará nuestro pobre amor, Samobar, y nos amaremos muy burguesamente cerca del polo. Oh, ven. Juana, Juanita, Ninita, Nita, Tetita, Ninón, mi chiquitita, mi cosita, mi tesoro, mi Perú. Arrorró, gurrumina, pompón, mi bombón, mi preferida, corazoncito, nenita, querida gatita, mi lindo pecadito, chuchita, cucú. Se durmió, se durmió. Y no se engulló ni una sola palabra de todas las horas del mundo. Todos los rostros vislumbrados en las estaciones, todos los relojes, la hora de París, la hora de Berlín, la hora de San Petersburgo y la hora de todas las estaciones. Y en Ufa, el rostro ensangrentado del artillero y la esfera tontamente luminosa de Grozno y el eterno avance del tren. Todas las mañanas se ponen en hora los relojes. El tren adelanta, el sol atrasa. No le hace, oigo las sonoras campanas, la enorme campana de Notre Dame, la campaneta agridulce del Louvre que convocó a San Bartolomé, los carrillones enmohecidos de Brujas la Muerta, las campanillas eléctricas de la Biblioteca de Nueva York, las campanas de Venecia y las de Moscú, el reloj de la Puerta Roja que me contaba las horas cuando estaba en una oficina y mis recuerdos, el tren retumba en placas giratorias, el tren rueda, un gramófono guturaliza una marcha gitana y el mundo, como el reloj del barrio judío de Praga, gira locamente al revés, deshoja la rosa de los vientos. Ya zumban las tormentas desencadenadas, los trenes ruedan en torbellino sobre las redes enmarañadas, valeros diabólicos. Hay trenes que nunca se encuentran, otros se pierden en el camino, los jefes de estación juegan al ajedrez, chaquete, billar, carambolas, parábolas, la vía férrea es una nueva geometría, Siracusa, Arquímedes y los soldados que lo degollaron y las galeras y las naves y los prodigiosos artefactos que inventó y todas las matanzas, la historia antigua, la historia moderna, los torbellinos, los náufragos, los naufragios, hasta el del Titanic que leí en el diario, otras tantas imágenes, asociaciones que no puedo desarrollar en mis versos. Porque todavía soy un poeta muy malo, porque el universo me desborda, porque no me preocupó por asegurarme contra los accidentes de tren, porque no sé ir hasta el fondo de las cosas y tengo miedo, tengo miedo, no sé ir hasta el fondo de las cosas. Como mi amigo Yagal podría hacer una serie de cuadros dementes, pero no tomé notas de viaje, perdónenme la ignorancia, perdónenme no conocer ya el antiguo juego de los versos, como dice Guillén Apollinaire, todo lo que se refiere a la guerra puede leerse en la memoria de Kuropaktin o en los diarios japoneses que están tan cruelmente ilustrados. ¿Para qué documentarme? Me abandono a los sobresaltos de la memoria. A partir del cut, el viaje se hizo demasiado lento, demasiado largo. Nosotros estábamos en el primer tren que rodeaba el lago Baikal, había adornado la locomotora con banderas y farolitos y dejamos la estación con los tristes acentos del himno alzar. Si yo fuera pintor, vertería mucho rojo, mucho amarillo en el final de este viaje, pues en verdad creo que todos estábamos un poco locos. Y que un inmenso delirio ensangrentaba las nerviosas caras de mis compañeros de viaje. Cuando nos acercábamos a Mongolia, que retumbaba como un incendio, el tren había disminuido su marcha. Y en el perpetuo rechinamiento de la rueda percibía los acentos locos y los sollozos de una liturgia eterna. He visto, he visto los trenes silenciosos, los trenes negros que volvían de lejano oriente y que pasaban como fantasmas. Y mi ojo, como el fanal de popa aún corre tras esos trenes, en talga agonizaban cien mil heridos por falta de cuidados, visité los hospitales de Skrænorsk y el Gilok, nos cruzábamos con un largo convoy de soldados locos, y en los lazaretos villagas abiertas, heridas que sangraban a rabiar, y los miembros amputados danzaban enredor, o alzaban el vuelo en el aire ronco. El incendio se hallaba en todas las caras, en todos los corazones. Dedos idiotas tamborillaban sobre todos los vidrios, y bajo la presión del miedo, todas las miradas reventaban como abscesos, en todas las estaciones quemaban todos los vagones. Y he visto, he visto trenes de sesenta locomotoras que huían a todo vapor, perseguidas por los horizontes en celo, y bandas de cuervos que alzaban el vuelo, desesperadamente, tras ellos, desaparecer en dirección de Port Arthur. En Chita tuvimos algunos días de respiro, detención de cinco días debido a la obstrucción de la vía. Los pasamos en casa del señor Yankelevich, que quería darme a su hija única en matrimonio. Luego volvió a partir el tren. Ahora me había instalado yo en el piano, y me dolían los dientes. Cuando quiero vuelvo a ser, cuando quiero vuelvo a ver ese interior tan tranquilo, el negocio del padre, y los ojos de la hija que de noche venía a mi cama, Musorowski, y los liéderes de Hugo Golf, y las arenas del Gobi, y en Jaliar, una caravana de sombreros blancos, realmente creo que estaba ebrio durante más de 500 kilómetros, pero estaba en el piano, y eso es todo lo que vi. Cuando se viaja, habría que cerrar los ojos. Dormir. Hubiese deseado tanto dormir. Reconozco todos los países con los ojos cerrados por su olor, y reconozco todos los trenes por el ruido que hacen. Los trenes de Europa son de cuatro tiempos, mientras que los de Asia son de cinco o siete tiempos. Otros van en sordina, son canciones de cuna. Hay algunos que, que por el ruido monótono de las ruedas, me recuerdan la pesada prosa de Matalink. He descifrado todos los textos confusos de las ruedas, y reunido los elementos dispersos de una violenta belleza. ¿Qué poseo y qué me acosa? Sicar, Jarbín, no voy más lejos. Es la última estación. Me apié en Jarbín cuando acababan de prender fuego a las oficinas de la Cruz Rojas. ¡Oh, París! Gran hogar cálido con los tizones entrecruzados de tus calles y tus viejas casas que se inclinan sobre ellas y se recalientan como abuelas. Y aquí hay anuncios rojo, verde, multicolores como mi pasado en suma amarillo. Amarillo el arrogante color de las novelas de Francia en el extranjero. Me gusta flotarme con los ómnibus en marchas en las grandes ciudades. Los de la línea Saint-Germain, Montmartre, me llevan al asalto de la Vud. Los motores mugen como los toros de oro. Las vacas del crepúsculo pastan. En el sagrado corazón, ¡Oh, París! Estación central, andén de las voluntades, encrucijada de las inquietudes. Únicamente los droguistas aún tienen un poco de luz sobre su puerta. La Compañía Internacional de Vagón Leeds y de los grandes expresos europeos me envió su prospecto. Es la iglesia más hermosa del mundo. Tengo amigos que me rodean como pretiles. Cuando parto, tienen miedo de que no vuelva más. Todas las mujeres que conocí se alzan en los horizontes con los gestos lastimosos y las miradas tristes de los semáforos bajo la lluvia. Bella, Inés, Catalina, y la madre de mi hijo en Italia. Y aquella, la madre de mi amor en América. Hay gritos de sirena que me parten el alma. Allá lejos, en Manchuria, un vientre se estremece todavía como en un parto. Querría, querría no haber hecho nunca mis viajes. Esta noche me atormenta un gran amor y a pesar mío pienso en la pequeña Juana de Francia. Fue en una noche de tristeza cuando escribí este poema en su honor. Juana, la pequeña prostituta, estoy triste, estoy triste. Iré al conejo ágil a recordar mi juventud perdida y tomar unas copitas. Luego volveré solo. París, ciudad de la torre única del gran patíbulo y de la rueda. Gracias. Carmen va a leer los aforismos de Juan Carlos de Brasi y yo voy a ir leyendo los aforismos de Heráclito de Feso. Cuando la democracia se confunde con el Estado de Derecho y este con el Derecho del Estado, entonces el perro solo goza persiguiendo su propia cola. Aunque esta verdad sea eterna, no la comprenden los hombres ni antes de haber sabido de ella ni cuando se enteran por primera vez. Y aunque el universo se desenvuelve según esta verdad, los hombres parecen no tener experiencia alguna de ella cuando se ejercitan en palabras y hechos semejantes a aquellos cuya naturaleza contraria a yo separo y explico aquí. Los demás hombres no se dan cuenta de lo que hacen despiertos, así como olvidan lo que hacen cuando duermen. Fisiología del poder. Control de Estado en el control de esfínter. Es necesario entonces seguir lo que es común, pero aunque esta verdad sea común, la muchedumbre vive como si tuviese una inteligencia individual. El exilio tiene dos viajes, uno de ida hacia el extrañamiento y las luces y sombras como paisaje, otro de vuelta, donde puede irrumpir lo siniestro en el mismo lugar natal. Si la felicidad consistiese en las satisfacciones del cuerpo, entonces diríamos que los bueyes son felices cuando encuentran hierbas para comer. Señor, yo soy un patriota y un creyente. Perdóneme, yo no tengo la culpa. En vano tratan de purificarse lavándose con sangre, como si quien se metió en el barro con barro se limpiara. Insensato parecería aquel que observara tal acción y aún dirigen sus plegarias a las imágenes de la divinidad como si se pudiese hablar con las paredes sin preocuparse en conocer la naturaleza de los dioses y de los héroes. Tolerar no es soportar cualquier reacción, sino dispersar la pregunta en una respuesta posible. El sol es nuevo cada día. La defensa a ultranza de un punto de vista determinado genera las más grandes cegueras de conjunto. En verdad los asnos preferirían la paja antes que el oro. El sueño argentino tiene una inquietante semejanza con la pesadilla de Valerí. Uno se acuesta con la sensación de serlo todo y se levanta con la evidencia de no ser nada. Los animales, ellos también salvajes o domésticos, tanto los que vuelan como los que viven sobre la tierra o en el agua, nacen, crecen y mueren según las leyes divinas que los gobiernan. Así, todo lo que se arrastra sobre la tierra está sujeto a los golpes. El peor enemigo de una decisión tomada es una indecisión sostenida. No conviene al hombre de excepción deleitarse en el barro. Es casi imposible preservarse en este país, quizás solo hable de donde vivo. Será necesario entonces preservarse de este país. La muchedumbre no medita sobre nada de lo que le ocurre y aún si se le enseña no comprende. Imagina comprender. es importante arrojarse en los brazos de cualquier democracia naciente sin caer en sus manos. Léelo de nuevo. Es importante arrojarse en los brazos de cualquier democracia naciente sin caer en sus manos. Si no esperas no encontrarás lo inesperado que es inescrutable e inaccesible. hombres que oyen y hablan y no saben. El miedo es la mayor fábrica de monstruos que se haya inventado. Una vez que nacieron quieren vivir y tener su destino mortal antes de hallar el reposo y dejan tras sí hijos para que tengan otros destinos mortales. Existe ya mucha gente que cuenta el fracaso de la especulación financiera. Son los que están depositados en el mundo y no reportan ningún interés. Este mundo el mismo para todos los seres no lo hizo ninguno de los dioses ni ninguno de los hombres sino que fue siempre es y será fuego siempre vivo que con mesura se enciende y con mesura se apaga. La renuncia cínica a lo imposible nos hace cómplices fervorosos de lo establecido como si fuera lo mejor posible. Los que carecen de inteligencia no comprenden aunque escuchen son como los sordos a ellos se aplica el proverbio presentes están ausentes. La obediencia de vida aplicada en un nivel a los militares argentinos se ha querido imponer como la obediencia de vida de la sociedad misma. Para las almas es muerte volverse agua para el agua es muerte volverse tierra pero de la tierra se hace el agua y del agua el alma. voy a leer un poema de Octavio Paz dedicado a Luis Cernuda después Carmen Valer uno o dos poemas de Luis Cernuda entonces este es el poema de Octavio Paz que se llama Luis Cernuda ni cisne andaluz ni pájaro de lujo pájaro por las alas hombre por la tristeza una mitad de luz otra de sombra no separadas confundidas una sola sustancia vibración que se despliega en transparencia piedra de luna más agua que piedra río taciturno más palabra que río árbol por solitario hombre por la palabra verdad y error una sola verdad una sola palabra mortal ciudades humo petrificado patrias ajenas siempre sobras de hombres en un cuarto perdido inmaculada la camisa única correcto y desesperado escribe el poeta las palabras prohibidas signos entrelazados en una página basta de pronto como lecho de mar abrazo de los cuatro elementos constelación del deseo y de la muerte fija en el cielo cambiante del lenguaje como el dibujo obscenamente puro ardiendo en la pared decrépita días como nubes perdidas islas sepultas en un pecho placer ola jaguar y calavera dos ojos fijos en dos ojos ídolos siempre los mismos ojos soledad única madre de los hombres solo es real el deseo uñas que desgarran la sombra labios que beben muerte en un cuerpo ese cadáver descubierto al alba en nuestro lecho es real deseada la realidad se desea se inventa un cuerpo de centella se desdobla y se mira sus mil ojos la pulen como mil manos fanáticas quiere salir de sí arder en un cuarto en el fondo de un cráter y ser bajo dos ojos fijos ceniza piedra congelada con letra clara el poeta escribe sus verdades oscuras sus palabras no son un monumento público ni la guía del camino recto nacieron del silencio se abre sobre tallos de silencio las contemplamos en silencio verdad y error una sola verdad realidad y deseo una sola sustancia resuelta en manantial de transparencias desolación de la quimera todo el ardor del día acumulado en asfixiante vao el arenal despide sobre el azul tan claro de la noche contrasta como imposible gotear de un agua el helado fulgor de las estrellas orgulloso cortejo junto a la nueva luna que alta ya desdeñosa ilumina restos de bestias en medio de un osario en la distancia aúllan los chacales no hay agua fronda matorral ni césped en su lleno esplendor mira la luna a la quimera lamentable piedra corroída en su desierto como muñón desecha el ala los pechos y las garras el tiempo ha mutilado hueco de la nariz desvanecida y cabellera en un tiempo anillada albergue son ahora de las aves obscenas que se nutren en la desolación la muerte cuando la luz lunar alcanza a la quimera animarse parece en un sollozo una queja que viene no de la ruina de los siglos en ella enraizados inmortales llorando el no poder morir como mueren las formas que el hombre procreara morir es duro mas no poder morir si todo muere es más duro quizá la quimera susurra hacia la luna y tan dulce es su voz que a la desolación alivia sin víctimas ni amantes donde fueron los hombres ya no creen en mí y los enigmas que yo les propusiera insolubles como la esfinge mi rival y hermana ya no les tientan lo divino subsiste proteico y multiforme aunque mueran los dioses por eso vive en mí este afán que no pasa aunque pasó mi forma aunque ni sombra soy afán que se concreta en ver rendido al hombre temeroso ante mí ante mi tentador secreto indescifrable como animal domado por el látigo el hombre pero qué hermoso su fuerza y su hermosura oh dioses cuán cautivadoras delicia hay en el hombre cuando el hombre es hermoso en él cuanta delicia siglos pasaron ya desde que desertara el hombre de mí y a mis secretos desdeñoso olvidara y bien que algunos pocos a mí acudan los poetas ningún encanto encuentro en ellos cuando apenas les tienta mi secreto ni en ellos veo hermosura flacos o flácidos sin cabellos con lentes desdentados esa es la parte física en mi tardío servidor y semejante a ella su carácter aún así no muchos buscan mi secreto hoy que en la mujer encuentran su personal triste quimera y bien está ese olvido porque ante mí no acudan tras de cambiar pañales al infante o en jugarle nariz mientras meditan reproche o alabanza de algún crítico es que pueden creer en ser poetas si ya no tienen el poder la locura para creer en mí y en mi secreto mejor les va sillón de academia que la aridez la ruina y la muerte recompensas que generosa día mis víctimas una vez ya tomada posesión de sus almas cuando el hombre y el poeta preferían un miraje cruel a certeza burguesa bien otros fueron para mí los tiempos cuando feliz ligera hollaba el laberinto donde a tantos perdí y a tantos otros los dotaba de mi eterna locura imaginar dichoso sueños de futuro esperanzas de amor periplos soleados mas si prudente estrangulaba al hombre con mis garras potentes que un grano de locura sal de la vida es a fuerza de haber sido promesas para el hombre ya no tengo su reflejo la luna deslizando sobre la arena sorda del desierto entre sombras a la quimera deja calla en su dulce voz la música cautiva y como el mar en la resaca al retirarse deja a la playa desnuda de su magia retirado el encanto de la voz queda el desierto todavía más inhóspito sus dunas ciegas y opacas sin el miraje antiguo muda y en sombra parece la quimera retraerse a la noche ancestral del caos primero mas ni dioses ni hombres ni sus obras se anulan si una vez son existir deben hasta el amargo fin perdiéndose en el polvo inmóvil triste la quimera sin nariz olfatea frescor de alba naciente alba de otra jornada que no habrá de traerle piadosa la muerte sino que su existir desolado prolongue todavía raúl gustavo aguirre alguna memoria tres esto lo digo que estamos publicando en los dos números anteriores en este y en el próximo todo el libro alguna memoria que fue un libro que se publicó en 1961 y se publicaron solo mil ejemplares que la revista ahora está haciendo 25 mil ejemplares de este libro que lo concluimos en el número 7 alguna memoria tres raúl gustavo aguirre es este el límite del mundo afilado hasta la extrema acción donde mi oficio termina y tu perfume se presiente nos deteníamos para disputarnos esas extrañas piedras con que tropezábamos a cada momento cada vez eran menos numerosas a medida que nos acercábamos a ti presencia jamás compensada insólita como es que duras ante mis ojos como es que vives en mi país te fuerzas por mantener la unidad de tu cuerpo por estar aquí pero tus amistades son enojosas para la eternidad que te reclama y por esa restricción a la niñez celestial que cuestiona tu sexo vives intensamente bajo el peligro constante de ascensión y de metamorfosis ojos maravillosos que a veces te recuerdan y que a veces te olvidan en el destello de nuestra separación azul volvelosísimo yo te saludo mi alma mi extranjera alba donde pululan los monstruos alba siempre dispuesta a transformarte en poema alba invisible siempre perdida entre las nieblas y los hierros del mundo sabes que donde la belleza culmina ella y la angustia se confunden el rayo negro nos desnuda sobre una realidad que vacila entre el éxtasis y el espanto la vida recuperada y la inexplicable ausencia mientras tú me abrazas desesperadamente sabiéndome víctima una vez más de la disonancia metafísica nada te defiende en la noche perfecta bien sé que te asfixias en la felicidad dispuesta por los propietarios de tu presencia en el mundo bien sé que sufres a menudo grandes dolores extranjeros prohibidos por la ley exiliados los dos juntos bajo un cielo magnífico creeremos por un instante oh poema haber hallado tu país te invento para hablarte me inventas para verte tantos enigmas consisten a tu presencia consienten a tu presencia desconfías de esa especie de sueño que anula las dificultades de la vigilia en beneficio de un país hipotético en cuyas aduanas la parte más fértil del hombre queda a merced de la exacción pero esa tiniebla ávida de nuestras fuerzas no debe ser confundida con aquella otra donde se origina el signo que renueva el alba y hace comparecer a los monstruos pasa la breve luciérnaga incluso en la ley de su reino pasa y se ilumina presencia que parecieras desmentirme cuando la tristeza del mundo iba a negarte y que culminas y desapareces entre mis brazos de relámpago el amor y el viento lo demás pasará a cada movimiento una nueva piedra aumenta la muralla del equívoco que te circunda es preciso derribar algo de tiempo en tiempo a pesar de las objeciones de los cronistas del rey vivo en la hierba de tu desprendimiento soy el cazador furtivo a quien la noche ha transformado en centinela exhausto contiguidad insaciable fidelidad lejana amante los monstruos que te amaban resplandecían antes de morir miserables miserables del mundo de quienes está hecho el rayo de tu presencia eres parecida a ese fuego que un caminante solitario enciende en el umbral de la noche y donde se reúne para no morir toda la claridad de la tierra ebrio estoy de este universo que compromete su destino por acordarse con tu mirada por ser tu cómplice alma de todo lo que me subleva tú eres mi fuego constante y mi primera ceniza hay en mi vida una especie de nada que solo existe por ella hay en mi vida un pozo de vida tú no lo ignoras tú me abrazas me abrazas para que no olvide el tiempo en que nada sabía de ti ¿qué harás en este desierto donde hasta las piedras se esfuman sino quedarte y compartirlo? tú criatura que no eres de aquí pero que nos quieres aquí pobres inmensos dementes obstinados ¿cómo es difícil para ti retener el viento esa pasión del viento que te crea? pero la noche donde reinas y desapareces jamás será vencida o amenazada ¿seremos también nosotros al morir los contrarios de la poesía? ¿por qué si jamás les has interrumpido si ellos son más fuertes que tú más numerosos y más firmes todo un ejército de profesionales te odia? cuando apareces entre ellos por un error por un descuido los directores se turban los mitomaníacos exhalan largas memorias los parásitos de las escrituras evidencian síntomas de sofocación ¿por qué? no soy yo que me inclino por ellos que me confundo con ellos para verte nuestros gestos son ambiguos y te odiamos te odiamos porque tú nos anulas los discursos nos echas a perder nuestras más hábiles combinaciones y tus ojos nos revelan que todavía a pesar de nuestro poder y de nuestra destreza y de nuestros antepasados no hemos comenzado a existir para ti la alta tensión es nuestra patria allí me hablas allí te comprendo cuando consiento a la tentación de separarme de ti una muralla de espesor considerable me paraliza por un momento con su parecido a la muerte ¿por qué milagro vuelvo otra vez una vez más aún a encontrarte? hay algo que nos une algo que lo atraviesa todo y nos retiene todavía en la inocencia de su trama no puedes evitar que cualquier lugar donde te detienes se convierta enseguida en esa mansión encantada cuyos extraños silencios provocan la hostilidad del contorno pero la tierra no sería habitable sin esos albergues de excepción criatura indiferente a las historias de otro tiempo criatura donde el universo se rezarse donde mi soledad culmina para luego desaparecer eres la belleza que salta de los límites ardientes de la razón su última conquista ¿cómo romper la fascinación que nos ata a ese arcón inútil que de día nos niega y de noche nos maldice? tu vida puesta de nuevo en discusión tu vida amenazada siempre reprimida siempre entra y sale de este mundo que amas nada llena de presagios universo que te abres en la noche y me comprendes oh raza aniquilada que la vida renueva en un vasta único llevada de su enorme necesidad de belleza a ti te designa rosa resplandeciente víctima de su continua derrota te anticipas don inmenso te anticipas y te quedas aquí fuera del sol donde reinabas para inventar una belleza que no quiero ir de esta mentira y de esta muerte cuántos esfuerzos los tuyos en medio de la insoportable esa razón por fundirte en el rojo vivo del día por desaparecer en el asalto del viento mariposa feliz que huye de la prisión de mi fatiga y que inventa volando el espacio donde la primavera continuará otra vez te encuentro entre una multitud de íncubos y de criaturas espectaculares y altivas tímida y radiante parecía al deseo que te precedió tú guardas para nosotros en el interior de tus noches los tesoros nuevos las respuestas yo no te uso yo te amo viajas no obstante la terrible ficción del mar que te circunda pero sabes tan bien como nosotros que no es así como se debe ir por este mundo miro con inquietud el estado solemne del grafismo a que te lleva mi excesiva confianza en la sagacidad del prójimo son tan distintas de ti estas aguas que te reflejan la intimidad del volcán es un canto sin relación alguna con el volcán nunca podrás explicar este misterio que te concierne ya casi nada tengo de ti pero no puedo vivir sino en el borde de este abismo pero no puedo vivir sin este miedo dulce pez luminoso en la noche oscura de mi alma dulce pez luminoso en el agua oscura de mis días inútiles para seguir nos basta con un destello solitario del gran incendio hacia donde vamos por obra de esos resplandores fugaces viajamos uno hacia el otro a velocidades fantásticas cuando desapareces en el tumulto entre extraños objetos cuya profusión te causa desconcierto llega la oportunidad para el sosías que te abruma en mi ausencia con sus discursos interminables espérame en tu punto de fusión y de olvido allí terminaré por llegar algún día antes que yo y el universo a menudo me confortas las experiencias más puras ocurren en el huevo de la hormiga no es humillante comenzar por eso en el fondo del mar hay una piedra esa piedra tiene que ver con nosotros no sé qué sería de nosotros sin esa piedra no podemos romper este conjuro sin caer otra vez uno en el otro uno en el otro para siempre hierba hormiga guijarro la eternidad tiene forma y canta bajo tus pies para terminar hoy de vivir mi padre hubiese cumplido 75 años uno he atentado contra todo y no ha servido he aceptado todo y tampoco ha servido volar y volaba más alto que las nubes morir y me hundía las manos en el vientre y me arrancaba el corazón después alguien murmuraría que hubiese sido mejor de otra manera la belleza en el propio centro de la belleza esperaban tranquilamente los grandes amores y la verdad tibias locuras pieles maltratadas para que el amor tenga su destino caminos cerrados para siempre vueltas de la vida atolondradas cadenas golpeándonos el rostro pequeños atardeceres donde la justicia siempre nos condena atardeceres noches enteras donde la fiebre es el amor y simples pensamientos la locura tiempos donde la vida no entraba en la mirada tiempos de la famosa soledad interminables caminatas por mi cuerpo como si mi cuerpo fuera el universo celeste y sombrío luminosos soles encandilados por su propia belleza y los interminables y los interminables astros negros embrutecidos de dolor palabras y palabras pequeños hilos pequeños nudos pequeñas sonrisas pequeña gloria de sentirme hombre en las tinieblas soy el que ya no sufre no pido pan pido extensión marítima tus bellos ojos extendidos a mis pies redondos abismales mirando como brillan mis labios en lo alto piel de nueces partidas piel de alcántaras beso beso tu boca encandilada muerdo tu boca abierta por el delirio de la sangre y arranco de la estatua que soy mi pecho apisionado no tengo sed solo pieles y versos por el camino de los hombres creciendo me fui dando cuenta que vivir no era suficiente en un principio comencé por cambiar algunas horas de mi vida por algunas palabras esas cuestiones del sexo y del oro de la pequeña y simpática libertad de la política sombría las palabras se unían unas a otras como pesadas redes y en esa soledad fue necesario amar conocer el amor amar el amor ser para el amor como si el amor fuese uno mismo matarse por amor envolverse en la tristeza de un crimen por amor soñar y ser amado siempre por la misma persona y tener la valentía por amor de despeñarse por el desfiladero de las sombras cada vez cada vez que lo amado deje de soñar y el amor con tanta locura trae el movimiento de los astros soles quietos enamorados de bailarinas lunas lunas ciegas bailando por la obligación del amor después después aún entregando otras horas de mi vida ingresé en el cosmos los soles quietos giraban a su vez alrededor de otras cadenas la luz era solo el reflejo de su búsqueda yo canto por cantar porque tengo miedo que la justicia caiga sobre mí a instantes de corregir viejos errores el miedo anuda en mi cuerpo en forma de nerviosidad difusa las palabras que cambiarían el rumbo de mi vida a pleno silencio es cuando escribo los versos más hermosos hoy hubiese querido abrazar a mi padre y no fue posible mis hijos tinoneaban de mí para que no cayeran el abismo de sus brazos hicimos ejercicios de fuerza y los vencí ellos fueron alegres por mi juventud y por qué no decirlo antes de los juegos el mayor dudaba de mis fuerzas no fue fácil vencerlo hubo un instante donde lo que reinaba era el equilibrio después su brazo fue cediendo lentamente y comenzamos a reír a festejar con amplias risas cristalinas haber comprendido que la conversación que manteníamos aún no había concluido después de los juegos yo también estaba contento y mientras me bañaba tuve fantasías de viajar con mis hijos al mar dejaba que el agua cayera sobre mí hasta confundirme con ella mi cálida espuma tocaba levemente los pies de los pequeños y grandes oleadas de inmensidad jugaban con los grandes alegremente pero con firmeza el juego de la vida vencer y con la misma pasión ser vencidos ha nacido el padre de mis hijos y en ese remolino semejante a mi propia locura donde mañana no habrá nada de hoy en esa alegría mi padre ha muerto aquí estoy sin la límpida mirada de otros tiempos cegado por el lento y apacible vivir atenazado por el eterno sonido de la carne vuelvo para decir he comprendido mi padre ha muerto palabras como resinas pegadas en mis nervios óleos sonoros gritos pintados de celeste en hilo pequeñas arrugas en mi rostro en mi vientre pequeñas y delicadas frases vuelvo de los espacios donde temía que su cuerpo dañara mi cuerpo albatro muerto albatro despedazado por una emoción inalterable quiero escuchar tu voz quiero arrancar de estas palabras tu voz tu canto quieto él era mi padre y caminaba siempre unos pasos delante de todas las mujeres yo era su hijo y lo reconocía siempre por su soledad después cuando crecí y podía correr para alcanzarlo él tuvo un amigo me miraba largamente a los ojos y yo nunca podía sostener su mirada aún hubo un después él me contaba historias y mientras me contaba perdía la mirada era un país lejano el que había en sus ojos y yo no estaba con tiempos con palabras me fui acostumbrando a ese vacío tu cuerpo se me aparecía por las noches como una montaña y yo trepaba por tu cuerpo como un animal salvaje en su terreno me caía y relinchaba como un potrillo joven y me forzaba en llegar a tu risa de aguas claras manantial en medio de las rocas para bañar mi cuerpo en esa algarabia una vez una de tus pesadas manos cayó sobre mí para desviar mi mirada del hondo precipicio y yo seguí creciendo después del golpe recuerdo de tu voz la muerte cuando ocurre ocurre a solas el pedazo de tierra en el fondo de la casa de mi barrio donde él trataba de creer que vivía en el mar viejos ciruelos brotaban de la tierra cual gigantescas olas de sal una mesa recordaba los antiguos templos de piedra su rostro entre los árboles frutos maduros y violentos capullos de porvenir desprendían los perfumes propios de la tarde su voz mediterránea era lenta y pesada entre las inseguras estrellas marinas negro coral universal palabra de la noche aforismos de miguel oscar menasa para terminar algunos de nuestros versos alguna vez alterarán el ritmo de alguna historia vivir te dije como el canto de un pájaro que ya pasó hace mucho tiempo y todavía es canto en el ejercicio de las formas un hombre puede llegar a ser dios antes de ser color entre tus brazos era luz palabras abiertas como manantiales poesía efímera luz y al mismo tiempo eternidad marítima pulpo estremecido en todas direcciones perfecto plan para el hastío incompletud imperfección casi sublime impotencia de ser y por eso precisamente a nadie pertenece ella es universal atlética y deforme inexperta e impune a la vez marca definitiva en un destino desvío definitivo en una locura entre sus brazos todo es carne volcánica tiempo de sobrepasar también el tiempo un fin de siglo nos imaginamos a caballo de la poesía atacar sin fuerzas no es atacar es entregarse ser amado por varias personas a la vez significa también ser envidiado por varias personas a la vez atentar hay que atentar contra todo también contra nuestra propia manera de atentar derrota derrota sublime si esto es la etapa superior del capitalismo ni quiero pensar lo que debe haber sido la inferior un pobre hombre contando sus dineros es tan pobre como el que solo tiene para contar sus sueños en los dos casos la pobreza reside en la compulsión a contar soy un iluminado moriré en manos de algún crítico Hiroshima ni se recuerda ni se olvida se padece caballero de la poesía monto en pelo a lo indio una yegua con alas gracias por hoy se acabó estén atentos en julio el número el número 7 de julio me escuchan allá en el fondo el número 7 de julio se va a presentar en el marco del 5º congreso internacional grupo 0 es decir el congreso se va a realizar en el hotel príncipe de vergara los días miércoles 9 jueves 10 viernes 11 sábado 12 y domingo 13 pero va a haber tres fiestas una de esas fiestas a las cuales están invitados a las 10 de la noche el miércoles 9 el día de la inauguración del congreso a la mañana a la noche se presenta la domingo de la noche número 7 que de paso quiero decirles que gracias a los nuevos socios vamos a poder publicar a partir del mes de julio en lugar de 25.000 ejemplares 35.000 ejemplares y de esta manera seríamos la revista de poesía de mayor tirada del mundo es decir de difusión gratuita claro claro entonces a ver si aumentan vuestro honor y vamos bueno entonces miércoles 9 el día que empieza el congreso que vamos a estar todo el día de enfermedades y esas cosas que de paso se los recomiendo porque es bárbaro porque vamos a hacer en público la demostración de cómo es el análisis vamos a supervisar los casos que también es una cosa importante pero a las 10 de la noche de ese día miércoles la entrada es libre y podemos estar ahí en la presentación de la domingo y la noche muchas gracias 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 aplausos Gracias.